El Dios que tengo yo Siempre ha existido Nunca ha cambiado El Dios que tengo yo El Dios que tengo yo Sana y libertad Al oprimido El Dios que tengo yo Dios de Abraham Dios de Isaac Él es el Dios de Israel El Dios que tengo yo Es grande misericordia Lento para la ira Pero también es fuego consumido El Dios que tengo yo El Dios que tengo yo Es invisible Es invisible Es intocable Es intocable Y habita en mi interior El Dios de Israel El Dios que tengo yo El Dios que tengo yo El Dios que tengo yo Es grande misericordia 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 Su gloria Su gloria Su gloria llena este lugar Ese es el Dios que tengo yo Misericordia 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 Nunca abandona, Él nunca desampara Aunque infiel yo soy, el Dios que tengo